He venido en otras oportunidades, y mi familia también. Sí, yo desconozco muy poco de hacer compras, la vez que pasó por acá se dedica mi señora, pero aparentemente no se ha quejado, así que está conforme. Pienso que son bastante económicos, bueno, y nos da oportunidad a toda la ciudadanía de poder acceder a una mercadería mucho más barata que la que se vende comúnmente en las verdaderías. Así que sí, muy conforme. Mi nombre es María Tecla y vengo de acá del centro, y bueno. ¿Cómo has visto el bolsón que está ofreciendo el municipio de Brutas de Verde? Está bueno, lo único que no consumiría creo que es la berenjena, porque no se hace nada con berenjena, pero bueno, ahí las chicas me dijeron que podía hacer, que comida podía hacer con berenjena. Bueno, porque creo que conviene, conviene para todo. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.